El equipo para la prevención y el abuso en menores, entidad más conocida como EPAM, continúa con sus jornadas de capacitación para adultos mayores en lo que es la prevención y maltrato en niños. Días atrás se realizó una de estas jornadas de capacitación en el Centro para Adultos Mayores, el Aras de Bulón. Ustedes quieren tomar conciencia de que el abuelo, que es el mejor amigo del nieto, por consiguiente, tiene que estar muy alerta, que escuchar a los chicos, porque de pronto los chicos les cuentan lo que no les cuentan a sus papás. Y ahí es donde el abuelo o la abuela debe ser protagonista de todo. Bueno, Martina, EPAM continúa visitando los distintos centros de adultos mayores de San Isidro. Estuvimos en Bécara hace unos días, ahora en Bulón. Qué interesante estos encuentros en los cuales lo que intenta hacer EPAM es alertar a los abuelos para evitar el abuso y el maltrato de los menores. Sí, estamos contentos nuevamente porque existió acá un factor muy movilizante que fue la dramatización de supuestos hechos de abuso. Vimos cómo este encuentro comienza con la proyección de un video, de una película en el cual se alertan sobre distintos casos de abuso y después se hacen teatrizaciones, como decías vos recién, en la cual se ve la reacción de la gente cuando se enteran distintos casos de abuso. Y ustedes les explican cómo reaccionar. Claro, la gente participó mucho, se puso como en situación pensando que en ese momento le estaba contando a una nieta qué es lo que le había pasado. Realmente las reacciones fueron increíbles. Martina, la misión de EPAM es evitar el abuso y el maltrato en menores a través de distintas acciones. Una de ellas es esta, realizando jornadas de concientización en centros de adultos mayores. Pero EPAM realiza estos encuentros en todo tipo de entidades. Así que todos aquellos interesados en consultar EPAM, en recibir asesoramiento que destacamos es gratuito, lo puede hacer sin ningún inconveniente. En la jurisdicción de San Isidro se tienen que dirigir a la autoridad competente, que nos llame, que estamos para ir a todos lados. Si fuera de San Isidro también. Bueno, Antonio de Pascua, director de la tercera edad, junto de EPAM. Seguimos recorriendo los distintos centros de jubilados de San Isidro, hoy en Bulón. Y vamos a seguir con estos encuentros que son muy interesantes. Exactamente. Bueno, estamos creando conciencia en los adultos mayores, en los abuelos, abuelas, para que detecten en momentos tempranos estas situaciones que a veces no se llega a percibir. Pero con estos tips, que gente muy especializada en el tema, le dan a los abuelos para que puedan tener elementos para detectar ese tipo de abusos que puedan suceder. Bueno, hoy estamos en Bulón. Estuvimos días atrás en Bécar. Y estas recorridas van a continuar en San Isidro. Exactamente. Vamos a seguir recorriendo centros de jubilados de todo el partido. Nos falta Bulón, nos falta Martínez, a Casuso. La idea es llegar a todos los lugares para poder comentar esto y que la gente tenga conciencia y pueda en algún momento terminar con este flagelo que ataca a nuestros hijos. Muy bien el encuentro. Muy, para los abuelos, muy interesante. Para saber y enseñarles también. Maravilloso. Ojalá hubiera mucho más de estas reuniones porque es necesario que las familias estén informadas. No es el caso de nuestra familia, gracias a Dios, que desde muy pequeños a los hijos, igual que a los nietos, les hemos hablado de los peligros. Pero hay padres que trabajan, que casi no se ven con los niños y entonces no los informan. Y después los niños se dejan atrapar por un regalito, como veíamos en la película, o por una palabra de cariño. Y sin vergüenzas hay en todos lados, no lo podemos evitar. Pero por eso es necesario. Estas reuniones son muy necesarias. Y creo que lo que hace la doctora es maravilloso. Ojalá hubiera más instituciones como esta. Les agradecemos mucho que nos hayan invitado. Bueno, Martina, nos despedimos como siempre con un mensaje alentador pese al tema de PAM, que es el tema de los abusos y maltrato en menores. Pero el PAM va a seguir trabajando y lo que yo te decía del mensaje alentador, que le digamos a los padres, a los abuelos que estén muy alerta, por favor. Muy alerta, muy presentes, que hay mucho abandono de chicos, que abandono a su suerte, que en todos los niveles, y mucha fuerza para actuar. Porque todos estos chicos, hijos y nietos, deben ser protegidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.